La máxima expresión musical en la selva peruana Orgullo de San Martín Resetar a fotos para todos distintos ustedes, señoras y señales ¡Feliz gran aniversario, que pelacios! ¡Zodío Mil! Para que bailes, para que goces Aquí está, mas creaciones ricas Y para toda la gente que se ha llegado, bienvenidos ¡Así! ¡Hola! ¡Vamos a gozar, mi gente! ¡Zodío Mil, para ti! ¡Hola! ¡Ropa en el salazón! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Y dice! ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Qué es lo que pasa, que eres ansiosa y a la chismosa! ¡Cambia tu vida, porque yo no sé lo que pasa! Lo que pasa es que eres sos, yo seré chismosa Mía tu vida porque yo no sé lo que pasa Música ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Cómo dices? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? En lo que pasa es que eres sos, yo seré chismosa Mía tu vida porque yo no sé lo que pasa En lo que pasa es que eres sos, yo seré chismosa Mía tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero por chismosa nada vas a sacar Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero por chismosa nada vas a sacar Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero por chismosa vieja vas a acabar ¡Soy a no!